Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un vídeo o un consejo en el que esta vez les vamos a enseñar como controlar de manera remota un ordenador personal mediante nuestro Android ¿Qué quiere decir esto? Que mediante nuestro Android, estemos donde estemos, nos vamos a poder conectar a nuestro ordenador personal de manera remota para, por ejemplo, utilizarlo de manera remota, copiar algún archivo que nos haga falta, lo que queramos vamos a tener un acceso total al ordenador bien, primero lo que vamos a necesitar es tener instalado Google Chrome en nuestro PC o Mac o sea, puede ser con sistema operativo Windows o Mac el Linux lo he probado y no funciona en esta aplicación bien, lo primero de todo nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones a la Chrome Web Store a la tienda de aplicaciones de Google Chrome que la podemos encontrar aquí en la pestaña de aplicaciones de nuestro navegador aquí mismo bien, pues una vez entremos vamos a poner remote de stock le damos a buscar y vamos a instalar esta aplicación que se llama escritorio remoto de Chrome como veis yo ya la tengo instalada pues bien, una vez instalada nos va a aparecer en esta misma página de aplicaciones aquí la tenemos y la primera vez que la abramos yo ya la tengo configurada esta aplicación nos va a servir para conceder acceso a cada ordenador por ejemplo, yo tengo aquí el acceso para Macbook de Francisco Ruiz que es el ordenador con el que estoy haciendo la grabación de pantalla también podemos compartir este ordenador para otros usuarios que otro usuario entre de manera remota a nuestro ordenador mediante un código que nos daría la aplicación si le damos nos va a generar un código de acceso el cual podemos compartir con la persona que creemos oportuno que entre en nuestro ordenador este sería el código también permite ver y controlar otro ordenador por ejemplo de otra persona igual que nosotros estamos dando acceso otra persona nos podría dar acceso desde esta opción de aquí abajo que pone acceso bien, vamos a lo interesante para habilitar el ordenador hay que darle a este símbolo y se nos descargará un archivo host que es un archivo que tendremos que instalar tanto en Windows como en Mac aquí tengo yo el archivo que es un archivo .omg para Mac si estuviéramos en Windows saldría un .exe el cual tendríamos que ejecutar y ya está simplemente lo ejecutemos le damos permiso a la aplicación para instalarse en Mac con nuestra cuenta tendremos que seleccionar también una cuenta de Gmail y darle a autorización bien, una vez hecho esto en el ordenador personal que queramos tener acceso remoto desde nuestro Android lo único que tenemos que hacer es que el ordenador tiene que estar encendido tenemos que tener el ordenador encendido para desde cualquier lugar donde estemos poder conectarnos a él y ahora vamos a pasar a la parte del vídeo donde vamos a instalar la aplicación propia en Android desde la propia Play Store de Android y vamos a controlar este Mac que veis aquí en pantalla desde el propio Android así que hago un corte en este vídeo y seguimos desde el dispositivo bien, ya estamos en esta segunda parte del vídeo donde vamos a controlar nuestro Mac el que habéis visto antes que he instalado la aplicación en Chrome y lo vamos a controlar desde mi Android que como todos sabéis a estas alturas ya es un LG G2 bien, lo primero de todo vamos a ir al Play Store de Android y vamos a descargar la aplicación Chrome Remote Desktop una vez descargada e instalada le damos a abrir y vamos a tener aquí acceso desde la pestañita de arriba a todas nuestras cuentas de Gmail lógicamente vamos a seleccionar la misma cuenta con la que hemos autorizado a nuestro ordenador personal clicamos en el ordenador y ahora introducimos el pin que hemos puesto por defecto le damos a listo perdón y nos vamos a conectar como veis aquí en la pantalla ya tengo acceso a mi Mac vamos a tener posibilidad de poner pantalla completa y ahora como veis sale el puntito la flechita del ratón desde donde podemos entrar y realizar las mismas opciones que realizaríamos desde el ordenador personal abrir las carpetas navegar por las aplicaciones nuestras fotos, etc. vamos a abrir otra vez la carpeta y además tenemos opción para hacer un pin to zoom con la pinza podemos hacer o deshacer el zoom para tener una mejor visión del contenido de nuestro ordenador como veis aquí tenemos un acceso completo para hacer y deshacer a nuestro antojo vamos a acceder a las aplicaciones y a todo lo que queramos bien como veis es una opción muy buena para tener acceso remoto a otro ordenador por ejemplo para asistir o hacer una asistencia técnica a distancia a algún amigo o familiar bien espero les haya gustado el vídeo y ya sabéis otro truco otra manera muy sencilla de tener acceso a vuestro ordenador personal simplemente desde vuestro android y allá donde os encontréis hasta luego amigos gracias un saludo no no Gracias por ver el video.